La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados en Quintana Roo reveló que aproximadamente 1.500 establecimientos en el estado se verán beneficiados con el amparo que se obtuvo a favor del sector gastronómico. Ahora deberán cumplir con la norma que se tenía establecida antes de la última modificación. Es importante resaltar que la suspensión al decreto aplica para aquellos restaurantes afiliados a la Cámara que demuestren su afiliación y cuenten con licencia de funcionamiento vigente y que cumpla con lo establecido en la Ley General para el Control del Tabaco anterior, es decir, la que estaba vigente hasta febrero del 2022. Y esto pues es extensivo para más de 600.000 agremiados a nivel nacional, 1.500 aproximadamente aquí en Quintana Roo. Pues estos agremiados deberán realizar el proceso a través del micrositio hospedado en la página de internet de la Canirac y obtener la copia de la sentencia en la que se otorga la suspensión definitiva, así como la acreditación de la afiliación. Se mencionó que el organismo tiene la facultad de defender a la industria. Uno de los argumentos por los que se presentó el amparo fue que se permitiera la prestación del servicio en zonas habilitadas conforme a lo establecido en la ley, resguardando la protección a la salud de los no fumadores. La industria restaurantera ya cumplía con normas que resguardan el derecho de protección a la salud de los no fumadores y a un ambiente sano libre de humo, al mismo tiempo que respetaba el derecho al libre desarrollo de la personalidad de las personas fumadoras. Se recalcó que uno de los principales objetivos de la Canirac es velar por los intereses de sus afiliados y del sector restaurantero. Así que hoy más que nunca tienen en claro que son una industria fuerte y unida tras estos resultados. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivisión, Silvia Fernández.